Vamos allá arriba Llegamos, vamos a entrar al Doberman a ver qué nos prepara ¿Qué tal amigos? Obligame Perro nuevamente somos Chucho y Enrique Transmitiendo ahora desde el Doberman Controcinado por Victoria Obligame Perro tomamos cerveza Victoria Y esta dieta fría Pero venimos de cervecería de barrio De donde nos dieron unas pinches cervezas de lo más tibias que te puedas imaginar Casi casi parecían meados de borracho Llegamos aquí y nos reciben con una cubeta de deliciosa cerveza Victoria Porque además allá tuvimos que tomar pinches indios Pero bueno, déjenles digo que este lugar es la hostia Tenemos banda de rock Está bastante chido Las porciones de las botanas son las correctas, grandes Y la cerveza está súper, súper, ultra Debe de ser, ultra, muerta, muerta Así es lo que comentan Este lugar se los recomiendo Está sobre calle Madero Fácil de encontrarlo Es en el sexto piso del edificio donde está la casa de Toño Y vean que se haga la banda Porque ahorita les vamos a pasar Cómo se pone este pinche lugar Otra cosa verga que nos gusta Es que haya Por lo menos una pinche terracita así Medio micro Que parece el depósito Pero se puede fumar Y eso es una gran falta Y eso es una gran falta No lo puedo oscura Chucho, y el puto del Enrique, también vino. Me lo abrigo del perro a TV, Chucho. ¡Gracias por ver el video! 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 José José, pinche pájaro culero, pinche Sarita, Sarita, chinga tu madre puta, nunca vengas a México, por culera, nunca vengas a México pocha de mierda, te vamos a mear, chinga tu madre Sarita, y así acaba esta noche de Obligame, pero muchas gracias por sintonizarnos, no se olviden de suscribirse, piquen aquí abajo al botón wey, estuvo chingona, no venimos muy pedos, solamente fueron dos cervezas, yo no voy a tomar dos cervezas, dos, si nada mas dos, a huevo, tomamos con responsabilidad, ah y no se olviden, no le hagan caso a esa pinche vieja puta que nos dijo que tomaba tachas, Obligame perro, no apoya el consumo de ninguna pinche droga, nomas la mota, debes en cuanto, debes en diario, no consuman drogas, ya, ahí muere, adios, bye Amigos, Obligame, pero yo les quiero dar un consejo wey, cuando se hagan de peda wey, siempre traigan en su cartera un cuadrito de papel de baño, dos, tres cuadritos, porque ahorita me atacó la emergencia y lo bueno es que traía dos tarjetas de presentación, pero no manches, la verdad me desgra, me habíamos comprado un hocho wey, le voy a pedir unas dos servilletas y ya me hubiera ahorrado el problema wey, ¿no quieres un cochito? Ya te duro wey Hoy me lastimé mi culito Hoy me lastimé mi culito